Me gustaría, antes de empezar, me gustaría reconocer que estamos reuniéndonos hoy en los territorios tradicionales de los pueblos indígenas del pueblo del norte, de América del Norte, también conocido como la Isla de la Tortuga. Les damos las gracias porque nos permitan reunirnos y aprender junto en sus territorios. A los guardianes originales de esta tierra en la que nos encontramos, reconozco la tierra de los Uron Wendan, Petún, Seneca, los misisaguenses de los pueblos indígenas de Kredir. Y a través de estas reconozco a los Kri, los Metí, los Dene, los Soto, los Anishinaabe, las naciones Dakota, Lakota, los Inuit, los Blackfoot, los Inu y todas las naciones que nos precedieron y las naciones que aún están por venir, honrando la fuerza y la lucha, la sabiduría y el dolor. Reconocemos y presentamos nuestros respetos a los pueblos indígenas y a los ancestros de esta tierra. Afirmamos nuestra relación entre nosotros y con la tierra. Les doy la bienvenida a esta reunión. Estamos muy contentos de que estén aquí. Es un real testamento al trabajo y la comunidad que ha crecido en los últimos 20 años. Les doy la bienvenida a esta plenaria, pero de hecho no es la primera sesión. Kairos empezó el domingo con un evento que se llamaba Somos Imparables. Ese evento contaron historias, había arte, música, acción. También firmamos una petición para defender los derechos en Guatemala. Si lo quieren firmar, vamos a compartirlo en el chat. Y esto conectó a personas a través del país y a través del mundo. Y vamos a hacer más de ese trabajo hoy. Vamos, voy a llamar a Aisha Francis ahora que nos va a guiar a través de estos talleres durante toda la semana. Aisha es la nueva directora ejecutiva en Cairo que lleva aquí desde mayo. Y ahora pueden conocerla aquí en Zoom. Aisha será su, hablará durante estas sesiones plenarias. Gracias, me gustaría darles la bienvenida para celebrar los 20 años en este trabajo. Empezaremos nuestra celebración, nuestro trabajo con Bárbara Dumont Hilt. Bárbara Dumont Hilt es Algonquin y Anishinaabe de la comunidad en Quebec. Ella ha trabajado en Cairo durante más de 10 años. Y Bárbara ha trabajado en más de 100 ejercicios de la manta. Desde escuelas secundarias hasta departamentos del gobierno federal y RCMP. Ha trabajado durante varios años como guardiana del espíritu para la Universidad de Carleton y de la Universidad Algonquin y la Alianza de Servicios Públicos de Canadá, entre otros. Ella viajó a través de Canadá con el Departamento de Justicia canadiense para ser testigo de la investigación nacional sobre las mujeres y niñas desaparecidas y asesinadas. El trabajo de Bárbara ha inspirado su camino para honrar y empoderar a las mujeres y a las jóvenes indígenas. Buenos días, Bárbara. Le damos la bienvenida. Qué manera más maravillosa de empezar el día. Buenos días a todos. Espero que estén todos viviendo su vida de una manera bonita. Soy una mujer Anishinaabe muy fuerte, muy orgullosa. Vengo del clan de la tortuga y nací en una reserva indígena. Quiero felicitarles, Kairos, por todo el trabajo y todas las personas maravillosas con las que trabaja. Llevo 10 años trabajando con ustedes y esto me ha ayudado a ser mejor persona. Estoy siempre tan maravillada de todo el trabajo y las personas que están en Kairos. Ahora mismo estamos acercándonos al final en un periodo de la luna. Estamos cerca de la luna llena y saben que ese tipo de luna, esa luna representa la esperanza, el amor, la comunidad. Y representa que van a venir tiempos mejores. El agua está a una temperatura perfecta para que los peces suban los ríos. Pero no solo es la temperatura del agua, también es la hembra o lo masculino y lo femenino que tienen que unirse y tienen que alimentar a muchas personas. La fundación, la base es muy importante, lo que hay abajo en los ríos y en el mar, en los cuerpos de agua. Las truchas viven en el mar y también en agua dulce. Pero la base es tan importante, la fundación. Y eso se puede comparar a la justicia, a los cambios, porque van a venir tiempos mejores. Tenemos que tener una base fuerte y una base mejor. Para mí, Kairos muestra, es un ejemplo perfecto de eso, de crear una buena fundación. No solo para ellos, pero para personas a través del mundo. A través de todo el mundo, en Canadá también. Es el poder adaptarse a diferentes situaciones. Y esto crea el cambio y nos da esperanza a tiempos mejores. Sé que el trabajo de Kairos no va a acabar pronto. Hay tanto por hacer todavía. Pienso que hay personas que hablan conmigo y dicen que el racismo no existe o que no existe la injusticia. O dicen que la situación no es tan mala como se dice. No conocen mi historia. No conocen la historia de miles de personas aquí en esta tierra y a través del mundo. El racismo existe y hay muchas injusticias que se llevan a cabo a diario. No solo a las personas, pero a nuestra tierra. Y cuando estamos haciendo injusticias a nuestra tierra, estamos también haciéndolo a las personas. Es muy importante que hablemos y que defendamos nuestra madre tierra, que defendamos el aire, nuestra agua, nuestra tierra, porque queremos una vida mejor. Queremos que nuestros nietos y bisnietos que tengan por lo menos lo que tengamos nosotros, pero deberían tener lo que tenían nuestros ancestros. A no ser que haya cambio, eso no será posible. Kairos, otra vez, estoy tan orgullosa de estar aquí y estar aquí y formar parte de su comunidad durante estos 10 años. Y espero formar parte de esta comunidad para los 10 años que vienen. Me gustaría empezar este día de una buena manera, dándoles un rezo. Cuando alguien nos regala un regalo, pensamos que es lo más bonito, unos zapatos o un bolso. Pero para nosotros, los pueblos indígenas, todo tenía que ver con la tierra y dar gracias por todos los regalos que nos da la tierra. Vamos a empezar con este rezo. Agradezco tener Kairos en nuestras vidas, que tenga esta motivación para continuar con su misión en todo el mundo, para mejorar la vida de las personas, para la tierra. Estoy agradecida por todos los que están aquí, que nos están escuchando, que están aprendiendo sobre estos cambios buenos que van a suceder. Estoy agradecida por nuestros abuelos, la luna, nuestra abuela, que está viendo por nosotros. Y nuestra madre tierra sagrada, que nos da lo que necesitamos para vivir por el sagrado aire, por la sagrada agua. Y la madre tierra, que nos alimenta, que nos da lo que necesitamos cuando estamos sedientos y hambrientos. Por todos aquellos, las plantas, las medicinas, que están siempre en nuestras vidas y la hacen más hermosa. Estoy agradecida por todos nuestros ancestros que crearon este camino que podemos seguir y todas las generaciones de ancestros que tienen y tenemos esta responsabilidad de continuar este camino. Y estoy agradecida también por las personas que viven una vida, que tienen respeto por la madre tierra, incluso, y que respetan a otros aunque sean diferentes. Y por aquellos que nos ayudan bendiciéndonos con su entendimiento y su sabiduría. Todos tenemos la responsabilidad de respetarnos por todas estas personas. Tengamos un buen día de aprendizaje, de escucha, para saber qué hacer y crear ese cambio para un mejor mañana, para una futura generación. Muchas gracias, Bárbara. Eso fue hermoso. Una forma muy cálida de comenzar toda esta sesión y esta reunión. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora vamos a comenzar con el aniversario número 20. La parte hermosa de este momento es que todos estamos aquí. Nos estamos tomando un momento para celebrar y reflexionar, soñar. Vamos a actuar y estamos enternecidos por el amor. En estos tres días voy a dar la oportunidad de que recordemos que nuestra, prestemos atención al momento de ahora y veamos este mañana, este futuro. Vamos a tomarnos un momento ahora para reconocer a todo el personal de CAIROS y a todas las personas que están aquí involucrados en estos días. El personal que está participando, que está celebrando, que es parte de la audiencia también. Y también aquí en Bambalinas, tras Bambalinas hay un trabajo muy, muy duro que ayuda a tener, a darle vida a la visión de CAIROS. Han estado planificando mucho tiempo hacer esto. En este momento me gustaría tomar un minuto para agradecer a este personal. Estamos en CAIROS, un momento en donde las condiciones nos dan una acción muy importante. Los tres días siguientes serán para tener un ancla de compasión, de convicción y para poder hacer un trabajo y que se vea el fruto de nuestro trabajo. En los siguientes días, ¿cómo serán? Vamos a comenzar aquí, ahora estamos en la primera plenaria del aniversario número 20 y el tema es de dónde venimos. Vamos a presentarles en algunos momentos un panel que nos va a llevar a ese momento, a esa conversación, a ese diálogo. Luego vamos a tener dos talleres, igualdad y dignidad. Comienza a la una de la tarde y a las tres de la tarde, ST, vamos a tener derechos indígenas en el momento CAIROS. Mañana, día 2, vamos a enfocarnos en dónde estamos ahora. La plenaria de mañana va a empezar en la tarde. Entonces, ya tienen ahí la programación para poder registrarse. Tenemos algunos talleres en la mañana. Tenemos paz, seguridad, motivación a las 11 y también acción poderosa para justicia climática y ecológica. Y en la noche tenemos un servicio por los miembros del comité de CAIROS. También los invitamos a esta parte del evento. En el día 3, vamos a contemplar, reflexionar. Esa plenaria es en la tarde, a la una de la tarde, pero en la mañana los invitamos a que vengan a paz, seguridad de las mujeres, que incluye mitigación de cambio climático. Hay algunos ejercicios virtuales también en las tardes. Espero que se registren porque creo que en este momento el registro ya no se puede dar. Pero aquellos que se han registrado estos ejercicios, no sé si los han tomado antes, les va a gustar mucho. Va a ayudarlos a tener este amor, esta acción. Estoy muy emocionada por los tres días que tenemos hacia adelante. También estoy emocionada por todos estos diálogos que vamos a tener y también sobre los resultados que van a suceder. Porque nunca está de más. Siempre es bueno compartir con otros. Cada vez que nos reunimos es un momento para estar inspirados, para que estemos motivados. Es un momento para estar iluminados y también un momento para ser apoyados. Entonces vamos allí, hacemos este trabajo. Saben que el trabajo nunca es fácil y siempre es importante. Nos reunimos y cada uno de nosotros tenemos este propósito y vamos a lograr esta satisfacción en nuestras vidas. Y cada uno de nosotros vamos a obtener algo concreto, tangible de estas reuniones. Y es una oportunidad también para hacer networking y conocer a otras personas. Bienvenidos a este aniversario número 20 de Kairos. Muchas gracias por haber venido y celebrar con nosotros. En este momento me gustaría presentar a Adriana. Adriana. Adriana Contreras, ella es la artista. Un artista que hace programación, comunicaciones. Kairos se complace de tener a Adriana una vez más por hacer estos registros de todos nuestros socios. Nos va a explicar un poco sobre el proceso de registro gráfico. Bienvenida, Adriana. Bienvenida. Gracias. Buenos días a todos. Estoy complacida de estar aquí con todos. Estoy de los territorios de las primeras naciones en Cosselicí. Soy de Colombia originalmente. Estoy muy complacida de estar aquí y ser parte de la celebración, escuchar las historias que se van a compartir el día de hoy y que estemos juntos aquí durante las plenarias. Voy a escuchar los diálogos, las conversaciones. Y voy a hacer un registro visual de todo lo que está pasando. Y voy a capturar la energía, el espacio, plantar las semillas para que tengamos estos recuerdos en el futuro. En un momento voy a apagar la cámara para poder hacer el trabajo que estoy haciendo. Debido a que hay muchas lecciones, ustedes van a poder ver en la parte superior derecha, donde está mi rostro, van a ver tres puntos que ustedes pueden presionar. Y hay una opción que les va a permitir ver lo que estoy trabajando durante la llamada, durante esta sesión, para que puedan ver las imágenes en las que estoy trabajando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adriana. Ahora pasemos a la plenaria de esta mañana. Me gustaría presentar a Emily Taggan, que será nuestra moderadora. Emily es ministra de Catalan, Cape Raiden. Primero estuvo en Kairos en 2010 y ha servido como representante de UCC en cinco años. En 2019 participó en la reunión atlántica Kairos y está muy complacida de ser parte de Kairos 20 años. Y ahora te paso la palabra. Buenos días. Muchas gracias, Ari. Quiero comenzar y decir que estoy aquí en el territorio en City, en Unimagi. Disculpen, voy a desconectar mi teléfono. Quisiera darle bienvenida a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Estoy muy complacida de estar con todos ustedes. Nuestra primera plenaria es de donde venimos. Los panelistas representan socios globales, perspectivas indígenas. Son tres perspectivas importantes para Kairos. Van a ofrecer sus reflexiones sobre la primera parte o fase de nuestro movimiento y cómo se ve Kairos en el futuro. Estoy muy emocionada de estar aquí con todos ustedes. No recuerdo muy bien cuándo entré a Kairos, pero formalmente entré en el 2010, como ya mencionaron. Pero recuerdo que cuando escuché Kairos y su relación con justicia y también como un problema de justicia que estaba ocurriendo en ese momento, yo pensé, es algo que quiero hacer. Y luego simplemente empecé poniendo este sticker en mi botella de agua y esta campaña y sentí que había un significado dentro de esta campaña, especialmente que Kairos no es una campaña que simplemente se desvanece. Este es un tiempo de reflexión, de compartir y ser conscientes de cómo comenzamos. Quisiera presentar a nuestra primera panelista, Yvonne Yáñez, quien es miembro fundador y presidente actual de Acción Ecológica, una de las organizaciones más conocidas y respetadas en justicia climática de Latinoamérica y también Oil Watch sobre redes de resistencia, actividades de redes de resistencia de petróleo. Yvonne trabaja en servicios medioambientales y cambio climático. Bienvenida, Yvonne. Muchas gracias, Emily. Voy a hablar en español. No sé si es que les tengo que dejar un momento para que puedan cambiar el canal. ¿Puedo seguir? Emily, ¿puedo continuar? Sí. Bueno, primero un agradecimiento muy grande a Kairos, a las compañeras y compañeros, por haberme permitido ser parte de la inauguración de estas jornadas tan importantes. Importantes no solamente por las reflexiones y los pensamientos y los intercambios que seguramente van a haber, pero importante porque es el aniversario de una organización como Kairos, que para Acción Ecológica y seguramente para muchas organizaciones en el mundo, tiene un papel muy importante en términos de solidaridad y de caminar juntos y juntas. Quiero entonces empezar saludando a todas las personas, las compañeras, los compañeros de Kairos, con quienes hemos podido trabajar durante todos estos 20 años. y es una situación muy interesante porque nosotras, desde Acción Ecológica, desde Ecuador, muchas veces vemos que las organizaciones en el norte no siempre tienen una relación empática o de entender o de intentar entender la situación en el sur, mientras que con Kairos ocurre todo lo contrario. Siempre hemos encontrado una relación absolutamente hermana y absolutamente cómplica de, digamos, en los caminos en los que hemos estado juntos. Entonces, una felicitación muy grande para Kairos por estos 20 años de trabajo. No quisiera empezar sin recordar a nuestra hermana Gloria Chicaiza. que fue una hermana con la que Kairos trabajó muchísimos años y creo que nos hace falta aquí y también allá. Entonces, mi voz de alguna manera es la voz de Gloria saludando también a Kairos y a todas las amigas, hermanas, allá en ese país del norte. Ella es a quien debería estar aquí hablando ahora. Pero bueno, yo en estos minutos quisiera recordar tres momentos muy importantes del trabajo con Kairos. Creo que son tres momentos que más que anecdóticos, son momentos que muestran cómo hemos podido lograr juntas y juntos cambios en la organización y pequeños cambios en esta utopía que es un mundo mejor, un mundo en donde los seres humanos, los animales, las plantas, las rocas, todos podamos vivir en armonía. Recordábamos ayer junto con mis compañeras de Acción Ecológica que en el año 2003, es decir, ya casi 19 años, junto con Kairos, publicamos un pequeño librito, un pequeño libro muy importante que se llamaba en inglés Este libro del año 2003 fue importante en ese momento porque Acción Ecológica y Kairos juntos estábamos trabajando en la promoción del reconocimiento de la deuda ecológica en el mundo y era muy simbólico que una organización del norte, en este caso de Canadá, sea la organización que junto con Acción Ecológica estemos publicando juntos esta idea de que somos los acreedores, pero al mismo tiempo reconocer que los países industrializados del norte, en este caso Canadá, sea también reconocido como un país deudor con países como el Ecuador y con pueblos del sur. Entonces, este momento de 19 años atrás fue muy importante. Y en este momento quisiera también recordar a nuestro querido amigo John Dillon que no hubiera sido posible andar en ese momento si es que no hubiera sido de la mano junto con nuestro compañero y hermano también John, que creo que ustedes también deben añorarle mucho, seguramente lo piensan todos los días. Otro momento fue muy importante cuando Kairos invitó a Acción Ecológica y a una persona de una comunidad local de la Amazonía ecuatoriana en el año 2006, hace 15 años, a conocer a Alberta y los Tar Sands. Recuerdo que en uno de los eventos que se realizó allá en Canadá durante esos días se añadió al eslogan de Oil Watch, que era Leave the oil in the soil, se añadió la frase And the tar sands in the land. Y así fue como Oil Watch incorporó en sus demandas, digamos, históricas desde que existe la necesidad de que efectivamente si queremos pensar en un mundo mejor tenemos que empezar a dejar no solamente en el sur, sino también en los países del norte los combustibles fósiles y en este caso hablábamos del tar sands. En ese mismo momento conocimos la campaña de Kairos que se llamaba el Carbon Sabbath y había un pequeño documento, me acuerdo, que se llamaba Re-Energize Time for a Carbon Sabbath y también se hablaba de Re-Energizing the Future, Faith and Justice in a Post-Petroleum World War. Este momento fue muy importante porque efectivamente podíamos ver que las propuestas que nacían desde el sur de una civilización post-petrolera estaban también siendo hermanadas con organizaciones del norte y Kairos, debo reconocer, fue de las primeras organizaciones en el norte que se alinearon con esta propuesta que nacía desde el sur. En ese mismo momento veíamos, y los años siguientes, veíamos con mucha preocupación cómo en Canadá estaban ustedes sufriendo un gobierno de derecha, un gobierno que estaba caminando hacia restringir el ejercicio de los derechos de las organizaciones de la sociedad civil y me acuerdo que habían ustedes sufrido muchos, digamos, problemas con el gobierno de Harper, pero por supuesto para nosotras también eso era una problemática que teníamos que compartir con ustedes. Es decir, los gobiernos del norte, los gobiernos de derecha, no solamente que en el sur estaban causando problemas, sino que también en los gobiernos del norte, en los países del norte, y en este caso recuerdo claramente la situación que se estaba viviendo como Kairos. Pasaron muchos años, muchos encuentros, y en los últimos momentos, años, digamos, digamos en los últimos 10 años, quizás el aporte más importante que desde Kairos hubo y en coordinación y en trabajo conjunto con Acción Ecológica fue el de tema de las mujeres y el extractivismo. Fue así como recuerdo en los últimos, en el mes de julio del 2019, cuando nuestra hermana Gloria ya estaba muy delicada de salud, Gloria fue invitada una vez más por Kairos para dar su voz en la reunión del Comité Canadiense de Derechos Humanos. Y ella, con su voz, que muchas veces inclusive tenía mucho miedo de toser mientras intervenía, explicaba la situación de las mujeres en el Ecuador, la situación de las mujeres en América Latina, con este bello trabajo de la red latinoamericana de mujeres defensoras de derechos que estaban siendo afectadas por el extractivismo minero. Pero a través de Gloria se trabajaron también muchas estrategias. Por ejemplo, ella pudo presenciar, así, en presencia física, los ejercicios que se hacían con las mantas, con las blankets en Canadá, y así fue como ella, junto con los compañeros de Kairos, con Alfredo, luego con Gaby, se fue pensando en la posibilidad de que esto se pueda también hacer en el Ecuador. Y efectivamente en el mes de, ya no recuerdo, septiembre me parece, en Ecuador se pudo hacer por primera vez esto cuando todavía estaba Gloria conmigo. Entonces, todos estos intercambios, todas estas luchas conjuntas, también se complementaban con las visitas de los compañeros y las compañeras de Kairos al Ecuador. Varias veces visitaron comunidades afectadas por la minería, comunidades afectadas por petróleo, varios hicieron los toxic tours en la Amazonía ecuatoriana, en la zona afectada por las actividades petroleras de Texaco y de otras compañías. Entonces, este intercambio norte-sur, sur-norte, yo creo que esta estrategia de intercambios ha sido una estrategia muy poderosa justamente para poder conocer de cerca lo que está sucediendo en nuestros países. Finalmente, yo quisiera ratificar que con Kairos hemos caminado de la mano. No es un tema de cooperación internacional, ni es un tema de solidaridad internacional exclusivamente. Kairos para nosotras ha sido una organización hermana con la que codo a codo, como se dice en español, elbow to elbow, hemos caminado juntas justamente para la construcción de un mundo mejor. Y estoy segura que esto va a seguir por otros 20 años más. Porque como su nombre lo señala, Kairos siempre estará y estaremos juntas y juntos en los momentos adecuados y oportunos, cuando las organizaciones del sur y del norte lo necesiten. Felicitaciones a Kairos y muchas gracias por todo. Y por la memoria de nuestros hermanos John y hermana Gloria, Kairos y Acción Ecológica presentes. Kairos y Acción Ecológica presentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Yvonne, por compartir y darnos este testimonio tan apasionado y toda tu experiencia con Kairos. Me gustaría ahora presentar a nuestra siguiente panelista, Priscila Salomón. Es miembro O'Hipwai de la Nación Anishinaabek y hermana de San José, Salt San Marí. Trabaja en la Oficina de Fe y Justicia de su congregación desde 1998. Su trabajo se centra actualmente en la reconciliación entre los colonos y los indígenas. Ha estado conectada de muchas formas con Kairos desde sus inicios, cuando se formó un grupo local en Kairos desde el norte. Fue presidente de ese grupo. Te damos la palabra. Disculpen, no puedo oír a la panelista. Por favor, ¿podrías encender tu micrófono? Sí. Gracias, Emily. Mi nombre espiritual es Oremakwe. Y mi madre es de Deer Klan. Estoy muy complacida de estar aquí y ser parte de esta celebración de aniversario. Estoy muy agradecida por haber sido invitada y por conectar con personas con las que no había estado conectada en bastante tiempo. Me parece genial poder ver algunos rostros conocidos aquí. Lo que yo pienso o las experiencias para esta celebración de Kairos ha sido una travesía. Ese es el primer pensamiento que viene a mi mente. Es un viaje de 20 años, que es muy de momentos significativos, de eventos significativos. Son momentos Kairos. Todos. Comparto una perspectiva desde alguien indígena de los pueblos indígenas para Kairos. Kairos ha estado involucrado con los pueblos originarios desde un primer momento. No solamente es una travesía, sino un peregrinaje. Un peregrinaje es una travesía de fe. Tenemos personas de fe que están siempre con nosotros en todos estos años, los 20 años. En estas coaliciones, en el ecumenico, de una forma ecumenica. Estas personas en este peregrinaje. Estuve en Francia. Estuve en un peregrinaje por allá hace muchos años. Y uno de los puntos que hablábamos era de este símbolo de construcción, de construir todo esto durante un peregrinaje. Los peregrinajes, estar en la tierra santa. Van a buscar este símbolo. Y dónde estaba este símbolo cuando sabíamos que estábamos en el buen camino y sabíamos que teníamos el apoyo de nuestro, del alimento de nuestros, de nuestras amistades. Entonces era como un refugio. Es así como ha sido Kairos. Para mí, son estas señales, estos símbolos que me dicen que estoy en el lugar correcto. Este camino que ha sido liderado por la espiritualidad, el camino que me lleva hacia la fe, hacia la esperanza y la confianza. De todas formas, esto es lo más importante para todos nosotros. Y al hacer esto, hemos estado dando quizás la bienvenida también a lo extraño, a lo distinto. Cuando empecé a pensar en el pasado, cuando empecé, también pensé en Kairos con 11 coaliciones. Y esta coalición que tiene que ver con los derechos. Recuerdo que cuando se estableció Kairos, había una preocupación por parte del personal para asegurarse que ninguno de los miembros de estas coaliciones, estas 11 coaliciones, sea dejado atrás o ningún ministerio sea relegado. Entonces había un esfuerzo desde un principio para asegurarse sobre el trabajo de estos distintos grupos que se incorporara en Kairos. Pero no se pudo continuar con todas estas organizaciones. Habían prioridades que se establecieron, seis prioridades y comunicaciones también les fueron establecidas en ese momento. Durante todos estos años, en estos 20 años, ha habido mucha reestructuración. Y aún tenemos estas prioridades distintas para unir el mundo de Kairos. Entonces, estas prioridades han sido reestructuradas, renombradas. El ministro de Kairos queda allí, permanece. En este viaje, en esta travesía, hemos estado buscando estas señales y empecé a pensar qué sería, qué pasaría en este ministerio. Y uno de ellos, al principio, en 2001, 2002, me invitaron a un grupo de Kairos, Jennifer Henry y Sarah Stratton. Me invitaron a ir a hacer una presentación sobre espiritualidad indígena, porque no tenían ninguna experiencia en ello y no tenían conocimiento, pero sabían que el arco era parte de Kairos y querían aprender un poco más. Desde ese momento, ha cambiado bastante en cuanto al conocimiento y la sensibilidad o conocimiento de todas estas situaciones. La conciencia también. Cuando hablamos de derechos, cuando se estableció Kairos, fue en Ottawa y se permaneció allí. Y de alguna forma, esta travesía en Kairos, en este tiempo, ha sido un periodo de tiempo en donde me sentí, en el que me sentí que los derechos pasaban, o sea, como que no estaba, salía un poco de la imagen y todo pasaba en Toronto. Entonces, por eso era necesaria una reestructuración, porque tenía un centro muy focalizado en ese tiempo. Me di cuenta después que no fue totalmente relegado, como me pareció a mí. Cuando hicieron esta reestructuración, esta coalición se convirtió en el círculo dentro de esta reestructuración. Y este círculo se convirtió en algo muy importante dentro de la travesía de Kairos. En el 2000, entre 2001 y 2011, estuve involucrada con Kairos a través del CRC, que es una conferencia religiosa de un grupo de Kairos. Y durante este tiempo, vine a Toronto a una de las reuniones de Kairos. Y hice este ejercicio de la manta y es donde empecé a darle esta conciencia a las congregaciones para que puedan apreciar nuestra historia y reconozcan que no solamente es una historia sobre Canadá, que ha desarrollado Canadá, sino también es una perspectiva total indígena. Esta conciencia fue elevada, se dio en ese momento y también reconozco que durante ese tiempo, en el 2005-2006, hubo una campaña que se llamaba El agua, un regalo sagrado. Es una perspectiva indígena, no estuvo totalmente ausente en Kairos, la verdad. En el 2010 y 2011, hubo otra campaña sobre la tierra y vida, los derechos indígenas y un futuro en común. Para mí, la ciencia estaba allí, que Kairos ha estado comprometido con los pueblos originarios. Y este compromiso ha crecido y crecido a través de estos años. Para mí, uno de los momentos más significativos en esta relación sucedió en el 2011. Me preguntaron en este grupo de Ontario, de CRC, de representantes indígenas, en un círculo de indígenas. Seguían este mismo patrón del arca. Y de este círculo, en muchas áreas dentro del país. Yo estaba en una comunidad indígena y fue el momento que Ontario fue anfitrión de esto y fui anfitriona en North Bay. Y esta reunión en North Bay fue un momento importante para el cambio de esta relación. El personal de Kairos vino a esta sesión, a esta reunión, y ellos habían preparado una campaña para ese año y un plan de cinco años que era no solamente para el personal, sino para los miembros. Y habían personajes importantes, Leah Thompson. No recuerdo quiénes fueron los demás, pero habían sido algunos invitados de varios círculos. Ellos se preguntaban cómo era este círculo de derechos indígenas funcionaba, o por qué era distinto de otros círculos. Y todos vinieron a North Bay a esta reunión. Y durante esta reunión, Kairos presentó este plan de cinco años y la campaña para el año también. Y no había mucha satisfacción dentro de los miembros indígenas sobre este círculo. Algo de incomodidad. Entonces empecé a conversar y durante estos diálogos expresaron sus preocupaciones sobre el sentimiento que los miembros del círculo de estos círculos simplemente habían sido preparados por su staff en ese momento. Y ellos no querían eso. No querían a Robert Stump, querían a alguien más. Y uno de los participantes del círculo, de manera muy contundente, dijo, no deseamos campañas, programas, sino una relación. Creo que fue el primer momento en donde se articuló esta relación, que los miembros querían una relación con Kairos. Y después de mucha conversación y diálogo, ellos trataron de decir que Kairos trabaje con los pueblos indígenas y no para los pueblos indígenas. Fue un cambio de conciencia y eso es lo que el grupo estaba expresando en ese momento. Fue un momento Kairos porque el personal o la junta que estaba en ese momento escucharon el mensaje y reconocieron que había que realizar un cambio, que se necesitaba un cambio. Y estuvimos en una nueva ruta, establecimos un comité y cómo íbamos a educar a la junta y también al personal para desarrollar un nuevo tipo de sociedad de conexión, de relación con los pueblos originarios. Creo que fue Paul Gears y otros miembros que fuimos miembros. Jennifer Henry también formó parte del grupo. Nos reunimos durante varios meses y pensamos en qué tipo de relación queríamos desarrollar, una nueva relación. Una de los resultados fue que se empezó a hablar del tema de manera anual y nuestro círculo de miembros fue invitado con cuatro otros círculos para conversar con ellos. Una de las cosas que pasó fue que había un interés en lo que tratábamos de decir. Pero también existieron conversaciones sobre el racismo de manera inconsciente que existía dentro de los miembros de Kairos. Al principio no había ningún tipo de conciencia del racismo internalizado. Creo que esta iniciativa, esta relación que estábamos construyendo dentro de Kairos, nos estaba ayudando a ser más conscientes de lo que estaba pasando y a superar estos pensamientos. Se han creado, han habido muchos cambios desde entonces y fue un momento clave dentro de la organización de Kairos. Kairos estaba muy involucrado en la Comisión de Verdad y de Reconciliación, los ejercicios con mantas. Es casi imposible hablar de todo lo que pudimos conseguir durante ese tiempo en Kairos y con las iglesias sobre la necesidad de poder hablar con los pueblos indígenas para la reconciliación. Otra cosa que se vio, que salió de estos proyectos es el desarrollo dentro de Kairos y que también influenció Jennifer Henry. Se desarrolló un sentido de que existían aliados. Ese sentido de alianza es muy fuerte, mucho más fuerte ahora de lo que era hace 15 años o incluso 10 años atrás. Otra diferencia que yo veo es el número de rostros indígenas y el número de personas indígenas que trabajan ahora en colaboración con Kairos y sobre todo con el ejercicio de mantas. Todos estos momentos de Kairos de invitar a diferentes personas indígenas pudo crear una conciencia de cambiar la relación entre las personas indígenas y las personas de origen colonial. Fue una manera de ver qué podemos hacer para la reconciliación y tomar pasos hacia esa reconciliación. El trabajo de reconciliación es muy necesario actualmente y Kairos tiene un papel muy importante dentro de este trabajo. El ejercicio de la manta desde antes de Kairos y toda la historia de Kairos y la importancia de este ejercicio dentro de la organización muestra el deseo de cambiar la relación y crear una nueva relación. Muchísimas gracias. Hay otras cosas que no recuerdo ahora que iba a decir, pero le agradezco su atención. Gracias Priscila por compartir su historia y subrayar la importancia de crear esta relación y hasta dónde hemos podido llegar hasta ahora. Me gustaría ahora presentarle al siguiente panelista, Lee Cormie. Lee Cormie ha sido investigador, profesor, escritor y en ocasiones activista con relación a la teología de la liberación, movimientos de justicia social y enseñanzas sociales de la iglesia desde los años 70, conectando con el activismo de base y también es profesor de teología en la Universidad de St. Michael's y la Escuela de Teología de Toronto. Le doy la bienvenida. Buenos días a todos. Gracias a todos por darme la oportunidad de participar aquí con ustedes y de imaginar nuestro futuro juntos. Me gustaría confesarla que quiero dar las gracias a mis compañeras que hablo sobre la solidaridad entre grupos canadienses, coaliciones y Kairos y grupos ecuatorianos y organizaciones. Priscila y recordando la historia de los pueblos indígenas y cómo se involucraron las coaliciones dentro de Kairos y cuánto se ha podido conseguir. Cada vez que tengo una oportunidad así, me siento muy estimulado y recuerdo mucho del pasado y también vuelven al presente. Sé que no tengo mucho tiempo, tengo mucho que decir. Y me gustaría recordar muchos lugares y personas. me gustaría recordar a John Dillon y John McHavors. Muchos de ellos murieron muy jóvenes y ya habían contribuido muchísimo a lo que estamos hablando ahora. Quiero recordar a estas personas y traerlos conmigo en esta presentación, pero no lo puedo hacer con todos. Pero quiero hablar de algunos momentos clave que yo he sentido o yo viví la creación de la coalición en los años 70 y a principios de los 80 y el riesgo de tener que desafer a Priscila. Yo recuerdo 13 coaliciones. Puede que algunos estén de acuerdo, otros no. Empezamos en los años 70 y había mucha creatividad, mucho por hacer. El programa China-Canadá, la coalición de justicia económica, la acción de desarrollo de las iglesias, proyectos de población, la coalición de aborígenes, la coalición de aborígenes. Los comités de Latinoamérica, el de refugiados, el de coalición de África. Se crearon muchísimas iniciativas y había muchas conversaciones críticas de diferentes temas y había mucha creatividad y muchas maneras de experimentar cómo nos reunimos, cómo hablamos, cómo conversamos y cómo trabajamos con nuestros aliados. Se vio mucho éxito en diferentes proyectos. Además, el mundo estaba cambiando de diferentes maneras. y estaban pasando todo tipo de procesos de globalización y veíamos que el mundo estaba cambiando y la manera de vivirlo también. Durante ese mismo periodo, en los 70 y en los 80, se luchó mucho en contra de estos movimientos y estas organizaciones. en Reagan, los Estados Unidos y Harper en Canadá, entre otros, Thatcher en Inglaterra. Había un proyecto, entre comillas, de globalización liberal y una agenda moderna y una agenda moderna para el futuro. Al mismo momento, también hubieron tensiones en las iglesias. Por ejemplo, en 1991, lo que fue un momento de advertencia, un periodo que comenzó en los 60 que estaba experimentando en ese momento un cambio social con una posibilidad histórica. Y estos juicios en 1991 y Cairos también estaba presente. ahora se adelantamos un poco por un momento como de invierno para estas actividades a inicios de 1990 en estos movimientos en todo el mundo. Fueron extraordinarios. y la iniciativa ecuménica de Canadiense empezó como una respuesta para ello. Y también hubo una transición en ese momento como también como lo que sucedió a inicios de la pandemia. disculpen, hay varios varios micrófonos abiertos al mismo tiempo. Este es el intérprete. Disculpe por interrumpirlo. Quisiera pedirles a todos que se pongan en silencio cuando están escuchando a un panelista. por favor. Gracias, Emily. Estoy hablando de esta declaración de los jóvenes. Tengo la versión en PDF y es inspiradora y es hermosa. era una interpretación del decolonialismo en ese momento para las comunidades indígenas que todos los pueblos originarios en la tierra debían ser eran los pueblos originarios y que habían sido destruidos por todas las comunidades modernas. Entonces, nos preguntamos a nosotros mismos esto debería ser una celebración para todos en el nuevo milenio, especialmente cuando hablamos de estos escenarios. Esto marcó el año 2000. Hubieron muchas protestas debido a todos estos problemas en esos tiempos y comenzó la justicia social, los movimientos de justicia social. y todas estas estructuras sociales. Hay mucho por decir en cuanto a estas organizaciones y estas iniciativas. no es el espacio quizás, pero solo quería comentarles un poco sobre los cambios estructurales cuando hablamos de las coaliciones. El inicio se dio en una reestructuración y apareció Cairo. No tenemos el tiempo para hablar de ello. Y vamos a adelantarnos quizás a la situación actual. 20 años después, desde que comenzó Cairo, hay una expansión a una escala mayor. Y esto es la historia es la emergencia de un nuevo tipo de ser humano. Gracias a los avances tecnológicos, tenemos estas vacunas para la COVID. Tecnología ya estamos emergiendo en una nueva era. Muchos científicos y tecnólogos tienen una visión de que en el futuro cercano de acá dos décadas va a haber una especie nueva incluso. quizás muchos pueden reconocer el origen de la ciencia de ficción y la realidad y todos estos estas películas de Star Trek y el pasajero fantasma estas transiciones de la ficción a la realidad que han sucedido en un tiempo tan corto. en los últimos años ha habido una resurgencia religiosa extremadamente alta pero esa no es la cuestión del día pero en este momento y nos han preguntado esto antes existe como una resolución que nos está inspirando a todos el día de hoy hay un símbolo complicado que es importante para las iniciativas y el inicio del apocalipsis y es una fuente del apocalipsis el apocalipsis fue autor primario de la conciencia y un trabajo clásico en los 70's y el significado del tradicionalismo y del activismo y en su perspectiva el apocalipsis el apocalipsis era solamente un mito sino lo hemos visto e insistía que era una esperanza particular decía que no debería suceder es un registro que sí existía y que iba a existir y las personas reaparecieron la historia es verdadera para concluir vemos que en estos momentos a lo mejor estamos viendo cambios a nivel planetario y cósmico vemos que queremos compartir solidaridad frente a diferentes desafíos amén gracias gracias por compartir estas ideas ahora vamos vamos a cambiar ahora y quiero disculparme porque el intérprete de francés tiene que tomar una pausa y esperemos que vaya a continuar en un momento la intérprete de francés va a tomar una pausa ahora vamos a seguir con las personas que responden con aquellos que van a contestar sobre lo que han escuchado hoy la primera respondedora es Georgine Keigne Yuten y discúlpenme si no he pronunciado su nombre correctamente ella es economista y tiene un máster en ciencias económicas ha recibido formación en gestión de proyectos seguimiento y evaluación resolución de conflictos género y derechos humanos así como actividades de cabildeo y promoción también trabaja como coordinadora de investigación con una organización de género en Johannesburg en Sudáfrica y quiero y quiero darle la bienvenida a Georgine gracias Emily es un placer estar aquí celebrando los el 20 aniversario de Cairo y un trabajo extraordinario me gustaría tomar esta oportunidad para felicitar al personal de Cairo también me gustaría que pensemos sobre John B. Long y John B. Hebb estoy pensando también en Jim Levis con el que trabajamos durante mucho tiempo he escuchado de manera muy interesada y me inspiró mucho todo lo que compartieron es un mensaje apasionado y una un camino de mucha experiencia la experiencia que presentaron y que compartieron lo que me llamó la atención es que empezamos mostrando que esto es un momento muy importante para Cairo cairos fundó una creo una base en el mundo una fundación por lo menos para poder hablar sobre la injusticia hablar sobre la injusticia que se veía a nivel mundial si esta fundación no hubiera sido fuerte hubiera soplado el viento y todo se hubiera derrumbado pero si Cairo ha sobrevivido 20 años y todavía piensa hacia el futuro es porque la fundación de todo esto era muy fuerte o es muy fuerte me conmovió me conmovió esta visión tan clara y la visión de cambio básicamente es el mundo que quieren ver también fue muy interesante ver cómo Cairo quiere conseguir ese objetivo y crear ese cambio lo que también tuve la oportunidad de hablar con Ivonne de trabajar con Ivonne y el poder ver el tema de extractivismo y las mujeres los problemas del extractivismo y cuando hablamos de la violencia en contra de las mujeres muchas veces este tema no se hablaba se hablaba de la violación de los derechos de las mujeres a nivel público o el número de mujeres que hay en el parlamento pero Cairo fue y buscó más más opciones y habló sobre la injusticia las injusticias ecológicas y las injusticias ambientales y cómo nos afectan pudieron elevar sus voces y me gustó cuando hablar hablaron sobre la alianza Kairos no estaba hablando no estaba hablando y representando a la comunidad marginada sino con ellos y estaba subrayando sus desafíos todavía venimos de lugares venimos de lugares donde muchas personas del norte estaban hablando de nuestros problemas y nunca estábamos allí presentes nunca nos dieron la oportunidad de hablar de nuestras vidas y cómo nos afectan las injusticias que vivimos en el día a día o por ejemplo cómo nos estamos sintiendo o cuál era nuestra visión para cambiar el mundo Kairos fue una de las organizaciones que nos dio fuerza y nos dio un sentido de dirección para hablar por nosotros mismos esto fue subrayado por los tres panelistas estas comunidades fueron invitadas y fueron y hablaron en propia representación la mayoría a veces están hablando desde un lugar muy profesional y no saben lo que está pasando realmente en la tierra a veces quieren representar las comunidades pero no entienden lo que viven las comunidades y cómo les afecta y esto se aprecia mucho si hay problemas que están afectándonos y y venemos desde algunos somos cristianos y otros tenemos nuestra propia personalidad nuestra propia religión espiritualidad lo que es muy importante es reconocer lo que estamos haciendo mal y cómo podemos corregirlo estamos enfrentándonos a racismo explotación pero estoy trabajando con Kairos están trabajando con nosotros para crear el cambio que queremos ver algunos de los aspectos que vio Priscila es muy fue muy importante ese trabajo no no está solo dentro de Kairos pero también fuera trabajé en comunidades donde me apoyó Kairos pude trabajar con estudiantes jóvenes con estudiantes de la universidad para trabajar con comunidades y poder trabajar con herramientas de reconciliación para erradicar la violencia y los conflictos no tenemos que luchar no tenemos que que pelearnos podemos reconciliar Kairos nos dio este trabajo como en África muchas comunidades en África pudieron conseguir lo que necesitaban a través del trabajo de Kairos esto es voy a continuar especificando y agradecer al nuevo equipo en Kairos que siga en la misma dirección porque ya estamos cerca de la copia algo y algo está pasando tenemos nuestra voz y la voz de la mayoría no somos los que estamos relegados estamos llevando el cambio muchísimas gracias gracias Georgine especialmente por esas palabras de motivación ahora tenemos al segundo participante Joe Gann él creció en Toronto en donde recibió su grado en ciencias políticas y luego una maestría en la universidad de Regina por siete años trabajó en campos refugiados de Centroamérica y también proyecto de desarrollo en Nicaragua ha trabajado más de diez años como presidente del comité de inter iglesias de derechos humanos y también en muchas coaliciones y parte de la formación de Kairos y me gustaría invitar a Joe para que pueda darnos sus comentarios la intérprete no puede oír al expositor Joe no podemos oírte me pregunto si hay un problema con el micrófono porque parece que si estás con el micrófono encendido me puedes oír ahora sí gracias a todos estoy en el territorio de Ottawa es un placer para mí estar con ustedes tengo solo algunos minutos entonces voy a hablar de cinco puntos específicos estoy en una posición privilegiada de estar con estos expositores tan importantes creo que voy a resumir un poco lo que ya han dicho creo que Ivonne no solamente por lo que has mencionado Georgina sino también por el hecho de que uno de los puntos más importantes de lo que Kairos hizo cuando Kairos se estableció no solamente fue para traer un número de coaliciones sino también estaba buscando este momento específico este análisis social cuál fue este análisis análisis ecológico eclesiástico y no había coaliciones específicas que no hacían solamente justicia medioambiental así como dijo Ivonne en su trabajo y este aprendizaje de la solidaridad de la gran solidaridad en su trabajo al que Georgina le llamó el extractivismo esto es muy importante y esto se hizo cuando estuvimos estableciendo Kairos hace 20 años me parece que esta historia fascinante me gustaría enfatizar también lo que dijo Priscila esta historia fascinante soy uno de sus compañeros que trabajó en Ottawa a mediados de los noventas cuando teníamos esta coalición de derechos y por qué Skyros fue establecido cuando empezamos a comenzar en esta coalición de derechos en la junta teníamos una deuda de 25 mil dólares y vamos a cerrar una de las coaliciones estaba muy bien y ahora veo a Kairos el número de personas que trabajan en Kairos y la participación que se está dando y de lo que era originalmente veo una gran diferencia del pasado hemos vivido en un mundo de las coaliciones y de cambio hemos unido estas fuerzas y hemos logrado esta unión hay una historia maravillosa que Priscila en este cambio que ella mencionó cuando Kairos pudo quizás avanzar un poco con en cuanto a las iglesias y los derechos de los pueblos originarios de una forma distinta abordarlo de una forma distinta establecer este ejercicio de la manta que sucedía antes pero no estaba tan desarrollada y se mantiene como una herramienta la hemos desarrollado después del periodo de la comisión pero fue mucho distinta y obviamente esta historia se puede compartir y puede ser escrita y puede ser detallada y nos ayuda a aprender muchas lecciones Georgina también mencionó esta cuestión del extractivismo cuando nuestras iglesias cuando la organización ecuménica tomó en serio esta historia que tenemos que entender quizás yo recuerdo haber estado en la junta de Kairos cuando teníamos un debate sobre qué delegación íbamos a enviar a qué parte de África para estudiar el extractivismo y quizás se preguntaran los de la iglesia romano católica tenían proyectos desarrollados por muchos años en lugares como el Congo y partes en las que se habla francés en África y tenían estas organizaciones eclesiásticas de otros países en donde se había trabajado el extractivismo y esta conversación y diálogo iba sobre cuál iba a ser el impacto y había una sugerencia por qué no en Alberta antes de enviar una delegación afuera por qué no Alberta y hubo una campaña total sobre quizás perder incluso los fondos entonces todos estos desarrollos fueron se dieron en todo el mundo Georgina también habló de esto no solamente fue Kairos y este extractivismo sino un análisis de género y cómo el extractivismo estaba impactando a todas estas personas por supuesto esto no se realizó antes de que Kairos existiera antes de que Kairos hubiera sido construido y un comentario final que es que tenemos que decir más incluso hay un capítulo en un libro que se llama travesía a la justicia se habla sobre cómo esta iniciativa ecuménica ha creado la posibilidad para poder soñar sobre Kairos sobre estas campañas de cancelación en tres años y 30 personas estuvieron incluso estas este grupo en Quebec pusieron este nuevo marco para una posibilidad de Kairos un trabajo excepcional sobre reflexiones teológicas en su tiempo sería bueno leer este libro de Jennifer este mensaje que tiene ella permítanme decirles que el tema del día de hoy es de dónde venimos y pienso que la respuesta en general es venimos de tradiciones de pueblos de fe comunidades que no tienen miedo al cambio y las personas de fe son curadores deberían ser no tenerle miedo a la aventura no es malo recordar estas historias en el pasado es una cuestión de decir que es una buena forma de vivir nuestras vidas unas vidas de fe quizás nuestra vida sea distinta estos legados de las escuelas residenciales es algo distinto pero Kairos ahora está como algo importante como le llaman en Calgary es un momento en el que podemos modelar lo que tuvimos hace 20 años como vamos a modelar algo nuevo personas como David Framer uno de los líderes luteranos que fue uno de los primeros líderes de las coaliciones que comenzó con la junta de Cairo hablaba sobre movimientos económicos la necesidad de ver una nueva narrativa teológica para Canadá y en este momento de no establecimiento de cristianismo este movimiento debe ir hacia un nuevo una nueva fe interrelacionada en la que vamos a trabajar en el futuro una nueva forma de creencias de actuar teológicamente para quitarnos estas tendencias que sean más abiertas y una última historia que voy a compartir con ustedes hace dos meses hubo una participación de 20.000 personas en la comisión de reconciliación aquí en Canadá Marie Wilson uno de los comisionarios estaba decía cómo mantener la fe y el punto de esta situación es que debemos que ver los cambios en todos nosotros entonces quisiera agradecerles a todos por participar en esta sesión en esta reunión de zoom porque este trabajo ha cambiado a todos nuestras experiencias por haber compartido con todos ustedes gracias 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 muchas gracias por estas palabras de cierre en realidad creo que has hecho un resumen muy bueno sería bueno que sigas contando tus historias a mí me gustaría escuchar muchas más escuchar todas estas voces que han estado el día de hoy yo ya me siento enriquecida por estas estas historias lo que han dicho y nos ayuda también a tener esta motivación del trabajo que hemos estado haciendo nos da esa fuerza para continuar muchas gracias a todos ha sido un placer compartir con ustedes el día de hoy ahora voy a pasar la palabra para la siguiente parte de esta sesión muchas gracias muchas gracias me gustaría invitar a adriana para que regrese al escenario y comparta con nosotros qué es lo que ha estado creando durante el tiempo que hemos estado hablando voy a compartir mi pantalla aquí pueden ver un poco de lo que han estado compartiendo esto muy bien comencé con esta imagen de caminar juntos en estos 20 años incluso antes las conexiones e historias que han hecho posible que Cairo sea una organización y la imagen irradia desde el medio y también podemos ver que de todas partes del mundo hasta esa parte central de la imagen existe una conexión que nos lleva a esta celebración el día de hoy en la parte izquierda donde hay una pluma es un recordatorio de la importancia del amor la comunidad y compartir que se dan en un tiempo correcto en los tiempos de Kairos el trabajo y la fuerza de ese trabajo el deseo de justicia dignidad para todos los seres en todo el mundo que se va hacia la comprensión y la interconexión de los seres humanos y los miembros de este ecosistema y este planeta tan grande también es recordatorio que esta es una travesía continua y es algo que va a seguir más allá y también una invitación de celebrar y reconocer los éxitos reconocer los desafíos y renovar el compromiso de justicia y nos invitó a pensar que la fundación nos invita a estar allí y celebrarlo porque es eso lo que nos motiva a hacer lo que vamos a hacer después y también el trabajo de vivir en la fe y no tener miedo al cambio que el cambio es parte de la transfer es lo que nos mantiene mantiene nuestro trabajo como algo muy importante y también sobre lo que dijo Priscila estas palabras sobre la importancia la importancia de la autorreflexión de no tener miedo de hablar sobre el cambio de las organizaciones las relaciones laborales y las estructuras de relaciones laborales y todos estos puntos que a veces no funcionan y que pueden molestar a algunas personas pero que luego ayudan a salir adelante y luego las palabras de y para mí siempre es importante como inmigrante no perder esta visión del compromiso entre norte y sur es algo que está en mi trabajo y es el trabajo de Cairo también y respeto mucho trayendo las voces de todo el mundo haciendo una referencia su trabajo y darme cuenta de que como una comunidad global estamos interno interconectados aquí el impacto de las acciones en los países que quizás estas conexiones en el mundo desarrollado con los mundos en desarrollo que a veces puede ser equívoco y esta la lucha por la justicia esta imagen nos está todavía en el estoy trabajando todavía pero nos ayuda a ver qué es lo que viene después y espero que puedan estar mañana y sigan como parte de este diálogo muchas gracias muchas gracias Adriana por estas maravillosa mañana ha sido increíble lo que hemos visto lo que hemos escuchado hoy día sobre la fundación este marco de la fundación y también el fruto de Kairos en este momento ha sido una travesía maravillosa hemos entendido de dónde viene Kairos cómo se estableció y por qué este trabajo es tan importante para tantas personas que han sido parte de Kairos y ha habido muchas personas a las que tenemos que agradecerles felicitar por el trabajo y ahora lo estamos haciendo en esta celebración de 20 años muchas gracias a los panelistas a aquellos que hicieron los comentarios luego de las exposiciones en este aniversario número 20 en estas celebraciones estas reuniones todavía tenemos que considerar muchos puntos más hacer en el día 2 en el día 3 vamos tenemos el día 3 vamos a hablar sobre la realidad sobre la hora estamos viviendo en un mundo totalmente distinto estamos en un momento de pandemia y cuál es nuestra respuesta cómo estamos respondiendo al mundo en este momento y en el día 3 tenemos la oportunidad de ver cómo vamos a continuar cómo seguimos con este trabajo o algunos panelistas vamos a van a hablar sobre el trabajo que se va a hacer en el futuro y quizás nos va a permitir a considerar qué es nuevo qué es innovador qué es diferente sobre cómo enfocamos nuestro trabajo muchas gracias a todos ustedes los que han venido el día de hoy estoy segura de que Kairos les les ayuda a compartir sus valores es un mecanismo poderoso de agente de cambio hemos visto esto lo hemos visto hemos visto qué ha sucedido y va a seguir sucediendo Kairos está comprometido y los invitamos a seguir comprometidos en este trabajo colectivo justicia ecológica y esto va a suceder participando con nosotros siendo donadores mensualmente hay muchos canales de comunicación si están interesados sírvanse ser parte del trabajo que hacemos de todas formas que se pueda tenemos dos talleres esta tarde los invitamos a participar la primera es a la una de la tarde es un taller de micro justicia igualdad derechos y dignidad y luego tenemos el taller de pueblos indígenas muchas gracias por estar aquí estoy muy complacida de celebrar este aniversario número 20 con todos ustedes y muchas gracias por estar con nosotros tengan un excelente día chau chau Gracias.